muy buenas a todos y bienvenidos al androide libre yo soy abraz del vallo y hoy os traigo el análisis del fire tv stick basic de amazon un dispositivo para la tele que compensa más de lo que parece utilizar internet en la tele ya no es tan raro lo hagamos con un dispositivo específicamente dedicado a ello un chromecast o quizás un android tv hoy vamos a analizar el fire tv stick basic un dispositivo que ha lanzado amazon en españa a un precio de 60 euros o de 40 euros si somos clientes de amazon prime parece que va a preparar una subida de cuota pero con cosas como ésta puede que nos compense para qué sirve el amazon fire tv stick pues sirve para muchas cosas más de las que creíamos en un principio como estáis comprobando la interfaz es muy sencilla y se controla mediante un pequeño mando que ya os hemos enseñado en el análisis en texto que también estáis viendo aquí con una cruceta de cuatro direcciones pulsamos arriba y abajo y como veis vamos cambiando de categoría si en la parte superior le vamos a la derecha pasamos de inicio a categorías aquí vamos a ver lo que hay en cada una de las temáticas o nos vamos directamente a la configuración donde como veis tenemos notificaciones tenemos ajustes de pantalla y de sonido tenemos mandos y dispositivos bluetooth por si queremos conectar quizás un mando bluetooth para jugar los ajustes del sistema etcétera pero en la parte principal como decimos en la de inicio vamos a ver el core vamos a ver lo importante el amazon fire tv basic es un dispositivo como dice su nombre muy básico permite jugar permite ver vídeos y permite utilizarlo casi como un croncast normal pero es verdad que la potencia no es la más alta que hemos probado tiene un giga de ram tiene un procesador quad core tiene 8 gigas de almacenamiento interno y todo eso sirve para un uso básico pero que ojo parece más que suficiente nosotros lo hemos utilizado de varias formas por ejemplo hemos utilizado el dispositivo para ver vídeos para ver el cine para ver series donde pues para empezar si nos vamos a nuestras aplicaciones y juegos veis que tenemos aquí amazon prime vídeo esta es la parte pues más interesante de nuestro dispositivo si lo abremos pues podemos ver series de amazon podemos ver películas podemos ver todo lo que está en el catálogo también está integrado dentro amazon pues fotos y amazon music como veis aquí por ejemplo nos vamos a start up la parte positiva también podemos utilizar un mando virtual en nuestro móvil esto es algo interesante no tiene 4k pero se ve realmente bien esto es un televisor full hd y no tenemos ningún inconveniente le damos al botón central y salimos pero bueno y si no queremos utilizar sólo amazon vídeo y si queremos utilizar netflix pues no hay problema porque podemos instalarla de forma normal sin ningún tipo de inconveniente no tenemos que instalar apk ni nada raro metemos nuestra cuenta en función de la que sea pues podemos acceder a más o menos perfiles pero eso ya es independiente de este dispositivo de este dispositivo y como veis tarda un poquito en entrar pero una vez que entra podemos dar ver cualquiera como una android tv normal podemos ver cualquier serie va bastante rápido tenemos conexión wifi de dos doble banda así que también vamos a tener eso como un plus no como un inconveniente como veis no tienen ningún tipo de retraso no pixela todo depende evidentemente del televisor que tengáis esa es la primera parte pero también tenemos otra pues más centrada en lo multimedia que no es vídeo por ejemplo amazon music lo que pasa es que para utilizar amazon music tenemos que pagar una suscripción pagar una cuota una vez entramos pues podemos navegar podemos explorar podemos abrir las playlists pero como decimos un servicio de pago no lo es prime fotos porque cuando subamos nuestras propias fotos podemos visualizarla sin necesidad de conectar nada más abrimos y como veis con el propio mando vamos navegando abrimos una y vamos pasando sin ningún contratiempo le damos a las opciones podemos iniciar una presentación de diapositivas y van a ir pasando automáticamente dejamos los de fondo con un zoom movimiento lo que viene siendo una presentación de fotografías normal y corriente volvemos a darle al botón central pero antes tenemos que salir dándole a las opciones y nos vamos a ir ahora al apartado de juegos hemos probado varios como veis aquí el clean racing badland cross y road e incluso asphalt 8 lo que pasa es que aquí ya va a depender mucho de si tenemos un mando bluetooth o no todo se puede controlar sin ningún inconveniente desde el mando del propio fire stick pero que pasa que no es lo más pues adecuado en juegos como este como badland sí porque sólo necesitamos darle pues un poquito hacia arriba con el propio mando y ya está no hay ningún inconveniente aquí dejamos pulsado la cruceta central como veis vamos avanzando este juego es gratuito no tiene publicidad en estas cosas la tienda de aplicaciones de amazon que no es obviamente google play store pues tiene cierta ventaja ojo cierta ventaja tampoco es que haya muchas pero los mandos están pues optimizados para controlar este tipo de juegos vamos a probar otro le damos al botón central y como veis tarda un poquito nos pregunta si queremos salir si aquí es donde se ve que el procesador no es el mejor que hemos probado vamos a probar otros juegos aquí tenemos la opción de verlos todos y buscamos race of un juego al que me enganchado de hecho probando este dispositivo es curioso porque no es un juego al que yo jugara pero sí que jugando a este probando este dispositivo pues me enganchado eso sí sólo los juegos en la televisión esto es raro porque podría instalarlo en el tablet podría instalarlo en el móvil pero no no simplemente lo uso en la televisión eso sí de nuevo voy a retirar mucho esto porque es uno de los pocos fallos tarda un poquito en arrancar cada juego se nota el procesador se nota que sólo hay un giga de ram una vez estamos dentro no tenemos inconvenientes pero sí que es verdad que tenemos que tener cierta paciencia para arrancar los juegos claro si queremos algo más potente pues a lo mejor tenemos que gastarnos un poquito más de lo que vale este modelo una vez entramos simplemente como veis el juego está adaptado al mando si pulsamos a la izquierda frenamos y si pulsamos en la derecha aceleramos echamos una partida esto es uno de los juegos pues de partida rápida un minuto si eres capaz de llegar al final de la fase que tampoco es algo súper fácil evidentemente depende del modelo que llevemos depende de cómo tengamos el coche pues vamos a poder hacer una cosa u otra como decimos juegos muy sencillos los que están pensados para este tipo de dispositivo pero es un añadido más no vamos a tener esto como el motivo principal por el que vamos a comprar el amazon fire tv stick como veis es bastante divertido y hasta aquí pulsamos el botón central y vamos a probar otra de las novedades otras de las acciones que podemos hacer con este con este aparato abrimos nuestro móvil y le damos a chromecast le seleccionamos el fire stick y aquí ya veis que estamos cargando youtube desde nuestro móvil dejamos el mando a un lado se abre la opción de chromecast que no funciona con todo no funciona con google fotos ni google play music pero sí con youtube sí con otras aplicaciones abrimos un vídeo cualquiera por ejemplo este de herston es un anuncio de la nueva expansión de la que también nos hemos hablado ya en el blog en el android libre y como comprobáis podemos controlarlo todo desde el propio smartphone si lo pasamos en el móvil se pausa ahí podemos quitarlo por supuesto cancelar vamos a cancelar detener envío de contenido y habéis visto otra aplicación que no es la oficial esto es importante pero sí que está aquí se llama youtube.com y es una aplicación creada por amazon para sus fire stick no depende de los servicios de google funciona igual tiene la misma interfaz que tiene android tv y aquí podéis navegar sin ningún problema le damos a play directamente en cualquiera de los vídeos entramos y la resolución es perfecta la conexión por wifi va muy bien y no hay ningún inconveniente incluso podemos saltar el anuncio como a veces hacéis saltamos y entra directamente el vídeo si le damos a intro pausamos y le damos otra vez al intro reproducimos aquí veis como este dispositivo vale para muchísimas más cosas yo cuando lo empecé a probar pensaba que no me iba a gustar tengo otros dispositivos que he probado pero es muy versátil no es el más rápido no es el más potente es una que nos aporta mucha comodidad tenemos opciones nativas como la de amazon prime vídeo podemos instalar netflix otras opciones pues con ejemplo hbo no pero sí podríamos utilizarla mediante el croncast o suerte de croncast que tiene incorporado merece la pena si no tenéis ningún dispositivo vais a utilizarlo para pocas cosas casi casi que exclusiva si vais a comprar un croncast un poquito más si sois amazon prime pues ya por 5 6 10 euros más pasáis del croncast a esto y merece la pena evidentemente el croncast se puede utilizar con más aplicaciones pero yo puesto a comprarme uno u otro creo que elegiría este aunque obviamente cada uno tiene su preferencia esperamos que os haya gustado el vídeo si es así dadle a me gusta compartirlo dejar un comentario con vuestras valoraciones comentaron por por twitter un saludo y hasta el próximo vídeo